L-U-L-I Luli Pampín Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Sí, bebé, sí, bebé, voy camino de Belén Sí, bebé, sí, bebé, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Sí, bebé, sí, bebé, voy camino de Belén Sí, bebé, sí, bebé, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si bebé, si bebé, voy camino de Belén Si bebé, si bebé, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Sí, bebé, sí, bebé, voy camino de Belén Sí, bebé, sí, bebé, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Sí, bebé, sí, bebé, voy camino de Belén Sí, bebé, sí, bebé, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Mi bebé, mi bebé, voy camino de Belén Mi bebé, mi bebé, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tú Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Si te gustó este video dale al like Si quieres ver más suscríbete a mi canal No te olvides de la campanita Puedes encontrar también mis canciones navideñas en todas las tiendas digitales Pasate por la web lulipampin.com y mis redes sociales ¡Que tengan felices fiestas!